A golpe, pequeño Juan y Mr. Tech, los lunáticos, Alexander DJ y Lili DJ en un juego de niños. Déjame contarte hasta 10, para que te escondas donde no pueda verte. Si saldré a buscarte te encontraré, para besarte y rendirme a tus pies. Esto no es un juego de niños, pero sí es un programa de niños y para niños y para toda la audiencia de Solar 107.7. Amigos de la sintonía, ¿qué tal? Empezamos a transmitir a partir de este momento en Facebook Live. Continuamos en los 107.7 y en www.solarfm.com.co porque a partir de este momento empieza el programa de los niños en Solar. Buenos días, Sara Valentina. Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días. Buenos días, Dana. Buenos días, Dayana. Buenos días. Bueno, llegaron a la sintonía los niños. Cuéntenos, ¿cuál es el tema para hoy? Bueno, el tema para hoy es muy importante porque debido a que mañana es domingo 21, es el día del papito, es el día del padre y queremos dar una pequeña explicación. Vamos a estar dejando que los oyentes participen diciendo cuál es el regalo perfecto, pero esta pregunta se estará dando a conocer después de que digamos unas pequeñas explicaciones sobre el día del padre. Bueno, Dayana, cuéntanos, ¿qué preguntas tienes para que nosotros te respondamos? ¿Por qué el día del padre es el 21? Es el 21. Bueno, el día del padre se celebra el 21 de junio debido a que en esa fecha la hija del veterano sobreviviente a la guerra civil, el señor Henry Jackson, es Mars, quien rindió homenaje a los padres pues son los guerreros de la casa y este homenaje se esparció por todo el mundo el día que el respetable señor Henry falleció. La hija, en honor al fallecimiento de su padre, realizó una ceremonia o una fiesta en honor a sus guerras, a sus combates y entonces la gente como que cogió esto de costumbre, pero en vez de hacerlo cuando el padre fallecía lo hacían siempre el 21 de junio que fue esa fecha que el respetable señor Henry falleció. Entonces hoy en todo el mundo o bueno a nivel nacional, pienso yo, esto se celebra el 21 debido a eso y los padres son respetados por sus hijos debido a que son los que les dan la vida y todo eso. Entonces agradecemos al señor Henry por darnos un día tan especial para nuestros padres en casa. Dayana, cuéntanos, ¿cuáles son los papeles de los padres en la casa? Los padres realizan muchos papeles importantes en casa, como hacer el trabajo de mamá, cocinando con sus hijos el papel de profesor, médico, estilista, chofer, hasta bailarín profesional. Los padres se dedican a todo cuando están con nosotros, siempre saben qué van a hacer y por qué lo hacen. Dayana, cuéntanos, hay niños que sus padres lamentablemente fallecieron o se fueron, a esos niños les decimos que se pueden seguir adelante y que nuestras madres hacen lo posible por comprenderlo. Por eso valora a tu padre, porque él es esa persona multitrabajos que hay en tu casa. Un padre es una bendición, quiérelo, ámalo, respétalo y nunca vayas a dejarlo ir, pues es la razón de tu existir. Agradecer las bendiciones que Dios te ha dejado, un padre es un amigo, un conviviente, es nuestro ego. Bueno, y ya para este momento decidimos entre todos hacer una carta a nuestros padres, porque pensamos que queremos expresarnos frente a ustedes oyentes, y también vamos a comenzar con el de Dayana, con el de Dayana. Del padre, el mejor papá del mundo, te quiero con todo mi corazón, un abrazo grande, eres mi héroe, feliz día papá, siempre me apoyas, gracias por todo lo que haces por mí. Y, ¿sabiertos a tu papá? ¿Qué nombre es papá Dayana? Henry. Henry. Don Henry, Dayana le escribió un poema muy bonito, bueno, para Danas. Papá, sé que siempre puedo contar contigo, con tu amor y tu sabiduría. Hoy me gustaría darte las gracias por todo lo que hiciste y haces por ti. Te quiero, feliz día del padre. ¿Sabía? Padre, hoy que estás a mi lado, me siento muy afortunado, porque eres mi buen amigo, y el que me acompaña en todo, y de corazón gracias por estar a mi lado en todo mi existir y durante estos años de vida. Bueno, oye, papi, feliz día, que la pases muy rico, que disfrutes este día tan especial. Te quiero mucho, gracias por ser la luz que ilumina mi camino. Yo siempre voy a seguir tus pasos, te quiero mucho, te mando muchos besos y muchos abrazos. Y espero que este día lo pases muy feliz en familia, y espero que, por favor, nunca dejes de ser mi papá, porque eres lo mejor que me ha pasado. Feliz día. Bueno, y los niños han querido dedicar a sus papitos con un día de antelación, un tema especial para ellos. Y los chicos que están escuchando, que están viendo el programa, les invitamos para que envíen sus mensajes de Día del Padre. Y aquí está esta canción de Jesse Uribe. Feliz día, padre. Feliz día, padre. Es mi amigo, es mi hermano. Es mi padre, yo lo amo, aunque a veces discutamos sin razón. Los dos sabemos que por dentro nos une un gran amor, el que Dios le dio a su Hijo, al que nunca abandonó. Hoy te quiero dedicar estas palabras con amor, no quiero que se haga tarde para abrir mi corazón, y decirte que eres grande, como padre lo mejor. Y yo sé que como hijo no soy la mejor versión. Feliz día, Dios te bendiga en cada paso, que tú des hacia adelante, y me permita estar ahí, para ayudarte. Y acompañarte a cada instante que tú estés, gracias viejo por tu amor, no te vayas por favor, quiero darte más amor, ojalá dures más que yo. Feliz día, Padre, que sean muchos años los que puedas regalarme. Feliz día, Padre, es un tema en la voz de Jessy Uribe en este día, sábado, en el programa que estamos emitiendo con los niños en Solar. Llegó la hora del antibacterial, echamos un poquito de gel y hacemos así, después vamos a frotarnos bien, después entre los nudillos de los dedos, y luego sacamos toda, pues todo el mugre que nos sacamos de las manos. Y por último, lo que siempre digo que se nos olvidan, son las muñecas, por favor, mostramos cómo nos limpiamos las muñecas. Y desinfectamos a cada momento en nuestras manos, por lo menos cada cinco minutos, o después de tocar el celular, una hoja, un tablero, la cerradura de una puerta, una luz, bueno, cualquier cosa que pudo ser tocada por mucha gente. Y pues bueno, las recomendaciones que siempre damos, por favor, cuídense, quédense en casita, nos saca, y si van a salir, háganlo con sus medidas, que son el tapabocas, la empresa Sanito Social, y por favor, por favor, por favor, no vayan a compartir los mismos utensilios con otra persona, como por ejemplo, el tenedor, la cuchara, el cuchillo, el vaso, todas esas cosas, porque esta puede tener bacterias. Desde que no sea lavado y todo eso, todo esto puede contener bacterias o hasta virus. Bueno, son las recomendaciones en este día por parte de los chicos que hacen parte del programa Los Niños en Solar. Tenemos por acá participación en el Facebook Live, a ver, Dayana. ¿Quiénes están en la sintonía a través de Facebook Live? Yasmina Reondo, José Ignacio Zapata Osorio, y otra Yasmina. ¿Qué dice Yasmina? Le da el mensajito. También lo está viendo. ¿Ella escribió algo ahí, mami? Dice, hola, buenos días, quiero enviarle un saludito a mi padre, Henry Guerrero, en la vereda Plaza Nueva. Él es un hombre fantástico y un excelente papá. Por eso te amo cada día más. Feliz día del padre. Como padre lo mejor, y yo sé que como hijo no soy la mejor versión. Feliz día, padre. Dios te bendiga en cada paso que tú des hacia adelante. En la sintonía está ahora yo, Rolando Mejía Flores. Muy buenos días, oyentes que están llegando a la programación de Los Niños en Solar. Bueno, hablamos de un regalo para el día del padre. Sí, correcto. Vamos a dejar que los oyentes en ese momento también escriban por medio de Facebook Live, por el número de la emisora 315-631-3310. 315-631-3310, el número de WhatsApp de la emisora solar FM Estéreo, para que miren sus mensajitos diciendo cuál es el regalo perfecto para el día del padre. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a decirnos así. Xavier, ¿cuál es el regalo perfecto para ti del día del padre? Para mí sería una buena compañía el día de hoy, el día de mañana que será el día del padre, un día muy especial para estos seres queridos de nuestra familia. Escoge a alguien para que lo digas una vez. Dayana, ¿cuál sería el regalo perfecto? El regalo perfecto para mí sería, bueno, eso, acompañar a mi papá en ese día tan especial, o sea, mañana, acompañarlo y también el regalo perfecto sería darle todo mi amor y mi cariño y hacer respetar porque él es mi padre, hacerme respetar y hacer respetarme de él. Listo, escoge a alguien, a nosotras dos. ¿Dana? Dana. Pues el regalo perfecto para mí sería, pues sí, como dijo mi compañera Dayana, darle mi amor, mi apoyo, como él me lo ha dado a mí en todos estos años. Y pues agradecerle por todo lo que ha hecho por mí. Bueno, para mí el regalo perfecto sería no solamente dárselo el día del padre, sino toda la vida. Respetarlo, quererlo, amarlo y por siempre jamás dejarlo ni jamás fallarle en todo lo que él quiera que yo sea. Si él quiere que yo sea una persona de bien, eso lo voy a hacer y si quiere que sea una persona de mal, voy a ser una persona de bien. Ya me estaba asustando, Sara Valentina. Tranquila. Bueno, por acá Juan Camilo Riaño, hola Lucerito Losa, Fernando Tres Gortíos, llegan a la sintonía. Participen ustedes desde casa, escríbanos cuál sería el regalo perfecto para papá mañana 21 de junio, que se celebra el día del padre. A ver, ¿cuáles serían esos obsequios? ¿Qué tienen listo para el día de mañana los oyentes para los papitos? Recuerden que estamos en ley seca y toque de queda. Bueno, también les quería decir que si de pronto le quieren dar algún detallito material a sus papitos, Detalles Ángel está haciendo muchos regalos para el día del padre, unos regalos de verdad muy bonitos, la verdad es que me gustan mucho. Vienen con su decoración y su respectiva foto o carta que tú mismo puedes decirles cómo la pueden hacer. Entonces les recomiendo Detalles Ángel, la verdad es que muy bonitos esos regalos. Llega la sintonía Yuli Rojas, buenos días. Nos escribe por acá Fernando Tres Gortíos, muy buenos días. Duo MS, Dios las bendiga. Muchas gracias. Gracias. Las nueve cuarenta y ocho minutos, aquí estamos con los niños en solar y ustedes participan desde casa para que nos digan cuál es ese regalo perfecto que ustedes creen que mañana debería recibir los papitos en su día. Tenemos las nueve cuarenta y ocho. Gracias viejo por tu amor, no te vayas por favor, quiero darte más amor, ojalá dures más que yo. Feliz día padre, que sean muchos años los que puedas regalarme. Gracias viejo por tu amor. Las nueve cuarenta y nueve minutos, los niños en solar enviando un saludito para Yolanda Molina, quien comparte esta transmisión, dice, no, yo no voy a leer esto, yo no soy la del programa. Pásale ahí a Javier, que lea Javier. Buenos días, feliz día del padre a todos los padres cimitarreños, especialmente a Raúl Roa, José Bonifacio, Roa Edison, Raúl Roa, Wilson Roa, que el señor los bendiga siempre. Si se puede, la canción viejo querido, gracias. Bueno, entonces ahorita le hago sonar su canción del viejo querido. ¿Qué más continuamos? Bueno, ahora queridos oyentes, vamos a hacer como representación de una obra de teatro. La verdad es que es un poco corta, pero lo que nosotros queremos como niños es como hacer una representación de lo que sería llegar a nuestra casa y decirle feliz día al padre. Bueno, entonces vamos a hacerlo con algunas cosas extra que la verdad no están en la obra de teatro. Entonces, voy a narrar un poquito de lo que hace la niña cuando llega a la casa el día del padre. Ella llega, se desinfecta sus manos, muy bien desinfectadas, y después llega y va a donde está su padre y le dice, Papá, feliz día, Dios te bendiga, te llene de muchas bendiciones. La verdad es que espero que este día lo pases muy bien, te queremos mucho y esperamos que lo pases súper divertido. Resulta y pasa que este señor tenía tres hijas, ya la primera pasó, ahora iba la segunda hija, que en este caso la representación la hace Dayana. Dayana. Bueno, también desinfectaste primero antes de llegar a la casa y decirle feliz día del padre. Padre, quisiera que estuvieras conmigo toda la vida y que nunca te enfermaras y darte mi apoyo y mi cariño para toda la vida, que Dios me dé la vida contigo. Y por último, la última niña que llegaba a su casa, se desinfectaba y bueno, le decía las palabras, papá. Pues, no solo darle algo material, sino también darle, pues decirle que muchas gracias por estar siempre conmigo, por darnos, pues siempre cuidarnos, siempre estar ahí cuando lo necesitamos, darnos su apoyo, su amor, su cariño, pues nosotros también devolvérselo. Bueno, entonces, algo que quiero resaltar es que esta obra de teatro, la verdad es que va mucho más larga, pero hay una parte que es un defecto de esta obra de teatro, que es que en realidad son, sí, son tres hijas, pero una de ellas, la verdad es que lo quisimos hacer así, pero una de ellas no saluda al papá y bueno, llega toda la grosera, entonces esa representación en este caso la voy a hacer yo. Esa niña llega, no se lava las manos, le dice, buenos días, papá, hágame favor y me sirva el desayuno, yo no quiero eso, yo no quiero lo otro, y jamás le dice feliz día. Estos niños que son así no van a ganar nada en la vida porque todo el que respeta a su padre o a su madre va a saber respetarse al mismo y respetar a todas las personas, porque una persona sí es una persona humilde, una persona respetada, una persona buena. La verdad es que quiero decirles que por favor se porten bien con sus familiares, con sus amigos, consigo mismo, con sus vecinos, con todo el mundo, para que ustedes puedan tener una mejor amistad, una mejor compañía y que jamás se les vaya a olvidar el respeto, por favor. Gracias viejo por tu amor, no te vayas por favor, quiero darte más amor, ojalá dures más que yo. Feliz día padre, que sean muchos años los que puedas regalarme. Bueno, un poquito el tema del día del padre, vamos a comenzar a hablar sobre el coronavirus. La verdad es que el coronavirus es un virus mortal que está atacando a todo el mundo y que la verdad tenemos que cuidarnos mucho de él. La verdad es que muchos doctores, médicos, enfermeras y todo, un grupo de trabajadores del hospital, de muchas partes del mundo, de hospitales, han fallecido debido a este virus y yo quiero agradecerles a ellos porque se esfuerzan mucho por salvar a estas personas, pero salvan una vida y pierden la de ellos, que es algo que muchas veces ha pasado en Estados Unidos, en China, en muchas partes y esto nos está afectando demasiado, por eso les recuerdo el distanciamiento social, lavado de manos frecuentemente, por favor, no toquen los materiales de otras personas, el tapabocas, subeselo de aquí o de acá y desinfectarse de una vez las manos, por favor, no vayan a salir sin tapabocas, porque tanto tú puedes contagiar como te pueden contagiar a ti. El aire muchas veces está contaminado de estas cosas y la gente no se da cuenta. Pues también es muy importante las aglomeraciones, que pues si una persona está contagiada, pues puede contagiar a unas 10 personas, esas 10 personas se pueden convertir en 100 y así va la cuenta sucesivamente, entonces es muy, muy fácil cuidarnos quedándonos en casa, entonces cuidarnos en casa con nuestra familia es una buena idea. Bueno, ¿tú qué nos recomiendas, Dayana? Yo digo que para uno no infectarse del COVID-19, quedarse en casa, prevenir el contacto y también diría lavarse las manos y distanciar el distanciamiento entre nosotros y no saludar con la mano ni nada de eso. Podemos chocar sin las manos y todo eso, pero no saludarnos así con picos o abrazos. No saludar de la mano. El saludo que está de moda hoy es tanto el codo como el puño y ya después si se desinfecta, se baña, llega a la casa y se quita los zapatos. Dayana, cuéntanos. Bueno, pues hay que tomar las medidas de distanciamiento y todo eso y como dice la gente, que nosotros a veces aquí no tomamos medidas, pues la gente a veces está equivocada y se pone brava porque nosotros no tomamos las medidas necesarias, pero si ustedes no se dan cuenta, nosotros tomamos todas las medidas que sean necesarias para no contagiarla. Bueno, ya entramos a la recta final de nuestro programa de hoy, las 9 con 56 minutos. Por acá, saludito para Juliana Chacón en Barranca Bermeja, un abrazo para Smith Roa Molina, quienes llegan a la sintonía de Los Niños en Solar el día de hoy. ¿Qué tienen ahí en sus manos, muchachos? Bueno, en el día de hoy, desde que mañana se dio el Padre, vamos a estar rifando unos CDs con buena música. La verdad es que vamos a... ¿Cómo hacemos para que los oyentes participen? ¿Cómo rifamos esto? ¿Por números o por cualquier cosa? ¿Por qué lo vamos a rifar? ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, vamos a entregarle un CD a la persona que nos diga cuál fue el primer tema que se trató en este programa de hoy. El primer tema que se trató en el día de hoy, ¿cuál fue? Están disponibles el 315-631-3310 y de igual manera está disponible para que escriban ahí en Facebook Live. Por acá tenemos mensajes, a ver los oyentes que participan, Sara Valentina. Por acá está Juliana Chacón, Smith Roa Molina. Bueno, saluditos para Juliana Chacón. Muchos saludos, prima. Te quiero mucho. Gracias por estar en la sintonía. Saludos para Robin Chacón, mi papá, que lo quiero mucho, que lo adoro, que lo extraño. A mi tío Jason Chacón. También que pasen mucho el día. Saludos para mi primo Jason Andrés. Y para mi abuela Flor y todos los que están en casa. Bueno, son los oyentes que participan a esta hora en Solar, 9.58 minutos. Decirles a los oyentes que nos están viendo en Facebook Live que si la imagen se congela es debido al internet que se encuentra como lento, que se cae. Bueno, acá está haciendo. Dice por acá que saludos de la abuelita, Sarita. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, ¿cuál fue el primer tema que tratamos en el programa de hoy? Para que los oyentes participen por un CD a esta hora en la mañana, ya en la recta final del espacio con los niños en Solar. ¡Suscríbete! Las nueve con cincuenta y nueve minutos. Bueno, por acá llega un mensaje de Andrés Caballero. Andrés, buenos días. El primer tema que se trató en el día de hoy fue lo del Día del Padre. ¿Qué dicen, muchachos? Sí. ¿Sí? Ese fue una explicación muy corta, pero veo que estuvieron muy al pendiente de este tema tan especial como lo fue el Día del Padre. Entonces, yo creo que ya se dejaron el CD y se lo miren, sí, porque es muy al pendiente. Listo. Bueno, por acá ya hemos sacado los datos de Andrés Caballero y le damos la bienvenida a Aristóteles Révalos, quien llega a la sintonía de este espacio de los niños en Solar. Bueno, saludito para Diana Salazar a esta hora, los oyentes que también a través del WhatsApp participan. La siguiente pregunta para el otro CD, ¿cuál sería? Bueno, yo creería que la siguiente pregunta es ver quién se sabe el nombre de todos nosotros, Juan. Sí, el que se sepa el nombre de todos. O sea, estuvo muy pendiente en la transmisión de hoy. Sí, el que ya estaba más pendiente tiene que saber el nombre de cada uno que nos presentamos. Entonces, el que sepa el nombre de cada uno, o sea, que los diga todos los nombres cuatro, porque si no dice uno, te dejes que ir a disparar. El que sepa todos los nombres, se gana los dos. Bueno, entonces esperamos su participación ahí en Facebook Live o en el WhatsApp Solar. El nombre de estos cuatro chicos que hacen parte del programa. Los niños en Solar. Así es. Hilberto Roja, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la transmisión de los niños en Solar en los 107.7 desde Cimitarra, Santander. Un espacio de los sábados, 9 y 30 a 10 de la mañana. Entonces, el siguiente CD es para quién nos dé el nombre de los cuatro chicos que hacen parte del programa. Por acá llega la participación de Tatiana. Hola, Tatiana, del barrio El Estadio. A ver, por acá tengo una llamada. Será para salir al aire. Buenos días. Doña Aleja, buenos días. Buenos días, ¿cómo va a venir? Bien, ¿y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Cuéntenos, ¿qué estás haciendo en casa hoy? Así, llamándola. Es acordar de alguien, le digo yo, ¿qué hace? Iniciando con usted. Ah. Doña Aleja, ¿ustedes saben el nombre de los cuatro chicos que hacen el programa? Ah. Para saludar a Michelle Garlick, por parte. Está como enrumbada, doña Aleja, allá en casita. Bájale, bájamele un poquito ahí al equipo, doña Aleja, por favor. Bájamele al equipo, doña Aleja, porque ese feedback que cogió, que le bajes al equipo, porque ese sonido que cogió, no dejó que escucháramos a quién ibas a saludar. Bájale volumen y habla solamente por el celular, y aquí nos entendemos las dos, ¿listo? Es que como está prendido aquí el radio. Por eso, retírese del radio. Ya, bueno, bájale volumen. Bueno, bájale volumen. Ella se va a acercar a bajarle volumen y me va a coger más feedback. Listo, ya. Ahora sí, ¿a quién va a saludar? A Misael Galvis. A Misael Galvis, ¿qué le vas a decir? Que mucha felicidad, señor Padre, que mi Dios lo bendiga, que esté bien. Y con el disco, claveles a mi padre. La veles a mi padre, listo, sí señora. ¿Ustedes saben el nombre de los chicos que están acá en emisora? Sí, es que él está aquí. Ah, ¿Misael está ahí? Sí. Listo, bueno, ya ahorita le coloco la canción a Misael Galvis. Feliz día. Un abrazo también para don José. Que Dios lo bendiga. Ah, bueno. Bueno, chaito, se cuida. Le vamos a entregar. A ir de mañana. A ir de mañana. Ah, bueno. Listo, doña Aleja. Un abrazo, Dios la bendiga. Se cuida. Chao. Chao. Bueno, del Alfonso López, doña Aleja, Andrina Galvis. Saludando a Misael en el día anticipado del Día del Padre. Allá le podemos dar un sí para haber participado así, ¿cierto? Claro, porque ya no. Bueno, entonces van dos. El tercero es para quien dé los nombres de los chicos que están haciendo el programa aquí en Solar Estéreo. Por acá escribe Gilberto Rojo. Hola, buenos días. Saludos a esos lindos niños. Dios los bendiga. Desde Socorro, San Jander, muchachos. Muchísimas gracias. Mami, yo quiero dejar algo para el finalcito. Entonces, para las últimas preguntitas tenemos estos dos, porque va a ir subiendo la dificultad del juego de las preguntas. Entonces, el que conteste las últimas preguntas, que van a ser como las más difíciles, estos que tienen arcos artistas. Bueno. Varios artistas. Por aquí llegó Tatiana del barrio El Estadio. Tatiana dice, los nombres de los muchachos. ¿A que no adivinan? ¿Qué pasó? ¿A ti no o no a ti no? A ti no. Digo que es a ti no. Bueno, aquí me nombré efectivamente a Dana, a Dayana, a Sara, y el único que estuvo así como que no fue el nombre. Pero te lo vamos a valer. ¿A que no adivinan cómo dijo que se llamaba? Javier. Javier. Bueno, él es Javier. Es con X. Con X. Entonces, uy, pero te lo vamos a valer porque sí. Sí, porque estuvo muy cerca. Bueno, entonces, Tatiana del barrio El Estadio, la ganadora del siguiente CD. Sí, y cuéntenos, ¿cuáles son las otras dos preguntas, Sara? Bueno, vamos a ver, ¿qué otra pregunta podemos hacer? Pues, ¿cuántas veces hemos estado al aire? ¿O en vivo? Muy bien, Sabi. ¿Cuántos programas hemos hecho? Pero todos los cuatro, no los... O sea, ¿desde que inició el programa? Desde que inició el programa Los Niños en Solar. ¿Cuántos programas van con el de hoy? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Mentiras. Bueno, ¿cuántos programas van? Hagamos de muchachos porque nos vamos hoy es sábado de hacer almuerzo. ¿Qué es el almuerzo en su casa hoy, Dana? Ni idea. Ni idea. ¿Usted sabe, Dayana? Mi mamá. ¿Tu mamá la que sabe? ¿Usted no sabe qué se va a hacer en su casa hoy? Es mi ciudad sorpresa, el almuerzo en su casa. Karen Melo, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. ¿De dónde me llamas? De la Gorgona. De la Gorgona, cuéntame, Karen. De la Trabajosa es el par. Sí, señora. ¿Cuántos programas hasta el día de hoy se han emitido con los niños en Solar? Si no me equivoco, son tres. ¿Cómo? Si no me equivoco, creo que son tres. ¿Tres? No, señora. No. Casi, casi. Casi, casi. Un poquito más. Cinco. Un poquito menos. Cuatro. Cuatro. La feliz ganadora del disco de Milena, La Consentida, la música popular. Karen Melo de la Gorgona. Karen, saluda de una vez al papito de tu casa. Para que no me tocan el mes de 21, que Dios me lo bendiga y lo protege de muchos años de vida. Bueno, muchas gracias por participar. Un abrazo, Dios la bendiga. Bueno, Karen, cuando vengas al pueblo, pasas por Solar Exterior, ¿listo? Bueno, listo. Karen Melo de la Gorgona. Sí. Entonces, ¿hay algo más para arriba? ¿Vas por ahí? Sí, todavía. Yo creo que lo mejor que vayamos haciendo es pasárselos así, es que ya están rifasando más. Sí, cuatro, van cuatro. Van cuatro. Van cuatro. De la Consentida, otro que tenga, que no sean estos porque están pedidos. Bueno, tengo acá uno. Me pasan, por favor, me los devuelven. Dos. Tres. Otro que me dé Sabiel y otro que me dé Dayana. Este que participó. Y el último. Listo. Bueno, siguiente pregunta, rápido, nos vamos. Bueno, listo, vámonos con otra pregunta. Dayana, que no tienes ninguna pregunta por ahí. Yo pensaría que con cuántos integrantes comenzó el programa. ¿Con cuántos integrantes? Esta pregunta. Hola, Michelle López. Mi reina, Dios la bendiga. Un abrazo, un beso. Cuídate mucho. Con cuántos programas inició este, con cuántos niños, perdón, inició este programa el día que comenzó. Con cuántos. Con cuántos. A ver, yo me acuerdo, yo pienso, yo pienso. ¿Quién se quiere ganar el otro CD? Vamos rápido porque hoy no vamos a hacer almuerzo. ¿Sabiel, en su casa qué hace el almuerzo hoy? Pues es almuerzo sorpresa porque la única que sabe es mi mamá. Almuerzo sorpresa. En mi casa también hay sorpresa, ¿cierto, Sara Valentina? No sé, tú dije. Sorpresa que hoy no va a haber almuerzo. No, no, no. Si estamos las dos aquí, ¿quién lo va a hacer, ah? Arroz con... Yo quiero ir a almuerzar al restaurante Sama. Arroz con pollo. Ángela, tienes una deuda con Sara Valentina, Ángela. Me deben arroz con pollo y la estoy vigilando porque me lo... Juliana Chacón respondió. Respondió. Juliana Chacón dice que dos. ¿Con dos personas se empezó este programa? No, señora. ¿No fue con dos? No, señora. Con... Yo quiero ver. ¿Empezaron el programa con tres? No, tampoco. ¿Y un niño? Dicían tres fandiño. No. Para los que estuvieron en full sintonía desde casa, Dana y yo entramos al programa en la emisión pasada. La semana pasada, sí. O sea, ustedes dos llevan dos programas. Sí, con eso. Y antes empezó Sara y Dana. Y Dayana. Y Dayana. No, quiero recordar una cosita. Yo me recuerdo que el primer día del programa, que fue un sábado, comenzamos tú y yo. Después ingresó Dayana el segundo sábado. El tercero, sí fue con ellos. Este es el cuarto, ¿no? No. Sí. No. Sí, ese es el cuarto. A mí es el cuarto. Pues sí, ese es el cuarto. A mí me pareció ver que en uno, en el primero se aparecieron ellas dos y en uno apareció sola sola. Yo mejor no me meto en problemas de niños. O sea, el programa, reiteramos que empezó Sara Valentina sola. Sí, señor. Ese fue el primer programa, sí, señor. Ya me acordé, ya ustedes me hicieron acordar. Para el segundo programa ingresó... Dayana. ¿Quién es Dayana? Yo no escucho a Dayana. Hola, Dayana. Hola. Bueno, en el tercer programa, ¿quiénes ingresaron? Ingresaron ellos dos con la visita de... De la montaña. De Luz Sánchez. De Luz Sánchez que nos enseñó a hacer unas lindas de decoraciones en Fomi. Ajá. Hermosas figuras en Fomi. Sí, ¿eso también se puede para regalarle a papá mañana? Ay, sí. Para el día del padre sería un buen regalo. Vea, por aquí me llegó un mensaje que yo no lo había visto. Listo, por acá sí contestaron que Sara Sola. ¿Quién contestó? Karen Melo. Se merece un CD. Este. ¿Por qué? Este es el último que falta. No. No, acá hay uno para una mujer. Este es el espectro. Música popular para Karen Melo. Listo, siguiente pregunta. Bueno, vamos con este para dejar las dos preguntas más difíciles acá. Yo creería que esta pregunta sería... A ver. ¿Quién nos... No, eso está muy fácil. Ya lo estoy pensando algo que esté medio difícil. ¿Puede ser con un número? Con un número no, porque sería muy fácil. ¿Pregunta? Yo no me meto en problema de niños. Yo creería que... ¿Quién vino la vez pasada a hacer el programa con los niños? ¿Quién? ¿Cuál fue la persona? No, me vas a contestar tú. ¿Cuál fue la persona que estuvo de invitada la emisión pasada? Comenten en Facebook Live o estriban a los números de WhatsApp. 3-15-631-3310. Estaremos esperando sus respuestas para ver quién se gana el próximo CD. Entonces, llega don Jorge Torres a la sintonía de Facebook Live. ¿Quién vino? Hace un momento cuando estábamos hablando de cómo empezó el programa, con cuántos integrantes, nombramos qué programa se hizo la semana pasada. ¿Quién vino? Ya lo hablamos. Entonces, bueno, esperamos entonces la participación. Llevamos cinco CDs de ocho. Faltan tres. La pregunta está fácil porque acabamos de decir el nombre de la... Para los que estuvieron en full sintonía desde casa. Por acá escribe Jair Cruz. Saludos desde Bogotá y para felicitar a los niños de Solar, feliz Día del Padre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones, muchachos. Cada día lo vamos haciendo mejor. Bueno, mientras la gente contesta, yo quiero... O sea, tengo una idea para estos dos últimos CDs que faltan. ¿Dos o tres? Nadia, por el momento, participen por este último, que pasaríamos a las etapas difíciles. ¿Más difíciles? Más difíciles aún. Así no juego. Tengo ganas de que estos dos últimos CDs los hagamos con preguntas de cultura general, ¿no? Sí. Sí, claro. Estaría muy bien. Y no son dos últimos, Sara Valentina, son tres últimos. Son tres. Saber tiene el otro. La pregunta fue, ¿quién fue la invitada en la emisión pasada? La invitada de la emisión pasada, cuando se habló de... El FOMI, manualidades en FOMI. Por acá me contesta, fue la muchacha que hace manualidades en FOMI, pero el nombre... El nombre, necesitamos el nombre. Marta, ¿no tienen el nombre de la muchacha para dárselo por si quieren darle un regalo al papá de FOMI? Sí. Si alguien quiere mandar a hacer algún trabajo en FOMI para regalarle a papá, vean las ideas de Dana. Vamos a buscar por aquí a Luz Sánchez. Luz Sánchez, ya la encontré, Luz Sánchez vive en el barrio Cascajero, es el que queda en la salida de la andaza y ya saliendo del municipio, trabaja manualidades en FOMI muy hermosas, y si quieren dar un detalle para papá en FOMI, pueden contactarla al 321-832-5716, 321-832-5716. Luz Sánchez. ¡Ay, no, Marta! De verdad, estamos aquí como escribiéndonos y me acaban de decir que... No digan nada, no digan nada, nadie se dio cuenta. No, tampoco cambian la pregunta. No, espérate. Aquí colocaron, se llama Luz. Estaba muy fácil. Luz Sánchez. ¿Te la valemos? Sí. Pues sí. Listo, bueno, válido, por acá entregamos, ahora sí quedan dos CDs. Bueno, esto nos vamos a hacer con preguntas de cultura general, pueden ser de matemáticas, de español, bueno, preguntas así, preguntas de cultura general. Yo creería... ¿Tienen alguna pregunta, Dana o Dayana? Yo no sé. ¿Y Javier? Pues estaría bien de cultura general, pero en realidad no... A ver, sigan pensando mientras yo salgo por aquí a Laito Yepes, que está en sintonía desde Cartagena. Desde Cartagena de Indias. Cartagena de Indias. Allá con la India esa se encuentra Laito Yepes. Bueno, pregunta. ¿Ya, Dayana? ¿No? Pensé que me estaban... Yo estaría bien, pues, ¿cuál es la capital del Magdalena? Del departamento del Magdalena. Yo creo que esto es tan fácil, ¿no? Sí, está muy fácil. Yo no vuelvo a hablar porque acostumbro a soplar todo. ¿Qué es un triángulo escalero? Ay, no, Sara, eso no me lo sé. Eso ya está muy difícil para los oyentes. Me emocione, pero... Si tengo dos naranjas y me como tres limones, ¿cuánto me queda? Por ejemplo. No, por ejemplo. No, tres papás ya se salió en un kilo. Quedan dos naranjas porque tenía dos naranjas y me como dos limones. ¿Tres? Quedan dos naranjas. Pero no tenía limones. Si tengo en una mano dos sandigas y en la otra ocho naranjas, ¿qué tengo? Las manos ocupadas. No, unas manotas porque dónde me van a caber tantas cosas. Eso es imposible. Llega la respuesta desde Barranca Bermeja a la capital del Magdalena. ¿Sí fue esa que se hizo? Departamento del Magdalena. Departamento capital. ¿Santa Marta? ¿Sí? Yo no sé. Yo no vuelvo a decir nada. Sí, esa es la capital del departamento del Magdalena. Es así es. ¿Están seguros? Sí. A mí no me consta. Ay, vea. Última palabra. Porque de Barranquilla es el Atlántico. Sí, es abierta. Me estoy sintiendo mal con mi profesora social. Les va a decir que yo le estoy enseñando a estos niños. No, mentira, sí. Magdalena, claro que sí. Juliana Chacón desde Barranca Bermeja. ¿Cómo le vamos a hacer llegar un detalle a Juliana Chacón? Algún familiar que tenga en cimiterra. Sara, le tocó irse para Barranca. Ya vamos a vacaciones. Bueno, a Julianita un abrazo. Dios me la bendiga. Ahí está pendiente del programa. ¿Me pasas para acá el CD? ¿Cuántos quedan? Uno. Queda uno. La pregunta es, dime. No, pues una sugerencia. Pues ya que hemos sacado el tema, ahora sí preguntarle otra pregunta sobre el tema que hablamos de aquí en la conferencia. Sí, se salieron, nos salimos y ella habla por ellos cuatro, yo no estoy ahí involucrada. Por ellos cuatro, yo no. Pues se habló de preguntas de cultura general. Pues sí, porque de cultura, sí. Bueno, entonces, ¿cuál sería la siguiente pregunta? Dana, para cerrar con broche de oro. Una pregunta, señor Jower, ¿sigue en sintonía? ¿Jower, Jower Rolando Mejía? Sí, señora. Eh, no sé, no sé porque el Facebook nos va quitando los primeros contactos que escriben. Yo como que iba a hacer una pregunta, una pregunta como de arte, pero no. Pero Danita tiene la pregunta para cerrar, sí, ella dice que volvemos al tema. Por favor. Pues vamos a decir, ¿a qué jugamos el día que...? ¿Cuál fue el último tema que hablamos? No, porque eso se pudo tratar ahorita. Por eso no salimos del tema y de verdad. ¿Cuál fue el último tema? Ajá. El de hoy. Ajá. Ah, pero eso fue, ya le hicimos la pregunta. Daniel Gutiérrez, encerro de Armas en sintonía, buenos días. Sí, yo me acuerdo. Bueno, elija la pregunta, muchachos. ¿Podemos decir? Nos hemos pasado el tiempo y después nos cobran mucho. Yo creo que nos... La radio vale mucho. Yo creo que nos debes un momentico para pensarlo entre todos y analizarlo porque no sabemos ni qué tanto. Dejemos que los niños van a analizar un poquito. D, los lunáticos, Alexander DJ y Lili DJ en un juego de niños. Ajá. Oh, déjame contarte hasta diez. Para que te escondas donde no pueda verte. Yo saldré a buscarte, te encontraré. Para besarte y rendirme a tus pies. Esto es un juego de niños. Un, dos, tres. Me pones como un niño. Cuatro, cinco, seis. Y damos un deseo. Siete, ocho, diez, diez. Yo soy tu niño, quito mi bebé. Esto es un juego de niños. Un, dos, tres. Bueno, Google Sintonía desde casa. Entramos. Cultura General pregunta por el último CD que estamos rifando por respuestas de Cultura General. Para los oyentes desde Cimitarra, Santander. Desde el mundo entero. Desde el mundo entero, sí, señora. ¿Cuál es, cuáles son los colores de la bandera de Cimitarra? Para los oyentes. Por favor, comentar en Facebook Live o escribir a los números de WhatsApp. A mí se me pide. El 315-631-3310. Para que escriban en este momento los que están participando. Vamos a sortear el último CD. La respuesta a la pregunta. Los colores de la bandera de Cimitarra. Bueno, mamá. Ya como que... Yo no puedo opinar más nada porque yo siempre soplo. Dana. Una pista para que los oyentes participen rapidito. Una pista, Dayana. ¿Qué les podemos decir a los oyentes así como que... Vea. La bandera de Cimitarra tiene estrellas. Por acá me escriben. Rojo, negro, amarillo, verde. Y yo estoy mirando y estoy buscando el negro y por ningún lado lo veo. El negro no. No tiene negro. Isabel de la Avenida La Paz escribe. Verde, amarillo, rojo y blanco. Verde, amarillo, rojo y blanco. Le falta uno. Falta uno. Sí. Falta uno. Sí, le falta uno. Ah, sí, ya sé cuál es. Andrés. Andrés escribe. Verde, rojo, amarillo, negro, con azul y unas estrellas blancas. Ahí está en medio de todos estos mensajes. Está la respuesta. Está la respuesta. Sólo que a alguien que la dio casi completa le sobró un color. Ajá. ¿Alguien le faltó y a alguien le sobró? Estaba quiero decir que es muy bonito y no está participando. Yo quiero más audiencia. Mientras que yo, uh, yo sé. Bueno, me imaginaba una audiencia. Bueno. Entonces, los colores de la bandera de Cimitarra. Hay alguien que está muy cerquita. Solamente es que me vuelvas a reenviar el mensaje quitándole ese color. ¿Andrés? ¿Andrés? ¿Amarillo, azul y rojo? No, señor. Este niño no puede participar. Ese niño está muy grande. No, no es porque está muy grande, sino porque este niño... Este niño dijo colores de la bandera de Colombia. Bueno, ya despegó la imagen. Ahora sí. Nos descongelamos. Estábamos jugando a descongelados y descongelados. Bueno, por acá llega blanco, rojo, amarillo y verde. Blanco, rojo, amarillo, verde. Le faltó uno. Le faltó uno, por Dios. Muy cerca los oyentes de Solar Estéreo. Anímalos, anímalos, muchachos. Les voy a cobrar estos minutos de más y no me dan con el color. Sí, por favor, ¿por qué se programan? Bueno, entonces, ya que no están dando con la respuesta, sería cambiar la pregunta. No, porque están a punto de llegar la respuesta. No, sí, no. Bueno, pues está muy cerca. Por favor, más ánimo, más ánimo. Soy desimitarla, pero nunca... ¿Cómo ya? Soy desimitarla, pero nunca había sabido el color de la bandera de Zimitarla. ¿De verdad ya? Sí. La profesora de Sociales, ¿qué es lo que está pensando, Sara? No, se decepcionó eso. No, mire, eso es bueno porque peca más el que no pregunta que el que se queda con la duda. Entonces, es bueno. Mire, Dayana, le voy a... Para el próximo programa, me hace jugar y me trae una bandera de Zimitarla dibujada. Yo le califico, listo. Y yo intercedo por usted con la profesora de Sociales. Oye, ¿y si saludamos a las profesoras de Sociales y nos perdonamos? A los profesores que son papitos, claro, también. Ah, sí, profesor. A mí se me olvidó que los profesores también se chiquen. Ellos también son papás. Es que nosotros somos hijos adoptados en el colegio, entonces, de ahí quiero... Bueno, no importa. Entonces, a todos los profesores que son padres, que tengan un feliz día. Gracias por darme esta educación tan buena, por enseñarnos tan bien. Me quiero ponerle una profesora de Sociales porque a mí siempre me gustaba ponerle algo que no sabía, pero exponía, no sé qué, pero exponía. Y entonces, muchísimas gracias por enseñarnos tantas cosas buenas. Y, bueno, mami, nadie ha contestado todavía. Bueno, yo le voy a... A ver, acá me escriben. Verde, amarillo, azul y blanco. Faita. Verde, amarillo, azul y blanco, pero le faltó uno. Le faltó uno. Muy tan cerca, pero tan lejos. Sí, va y te trae otra lejos que quitará un color y ya veía el lío de color. ¡Ay! Esto es, esto es, esto es. Martica, verde, amarillo, azul, rojo y blanco. Es este. Ese fue el ganador. ¡Felicidades! 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 ¿Cuál es el nombre de ese amigo? El nombre de este amiguito, él es un amigo mío, no nos conocemos, pero nos amamos. Sebastián Galeano, tiene nueve añitos. ¡Felicitaciones a Sebastián Galeano, desde donde nos escucha! ¡Qué inteligencia me ganó de haberme aprendido! ¡Le ganó! Sí, vean, yo les digo, para los que no saben, son tres franjas. La primera es amarilla, la del medio es blanca y la última es verde. Es más, los hinchas del Atlético Nacional. ¡Ay, no! Nacional no. Es mi equipo favorito y no me acordaba que... No, pero, o sea, igual, porque tiene el verde y el blanco, ¿cierto? Pero en sí, la bandera de Cimitarra tiene un triangulito que sale, donde este triangulito está bordeado por rojo, por dentro está de azul y las tres estrellitas, perdón, blancas. Las de blancas. Son tres estrellitas blancas. Ahí está la bandera de Cimitarra. Cimitarra. Estos últimos sí, tienen varios artistas. Los voy a decir. ¡Ah! Desde el barrio Santo Domingo. Bueno, full sintonía desde el... ¿Barrio? Barrio Santo Domingo. Yo no conozco dónde quedas. ¡Muchas gracias! Bueno. A este pequeño amiguito. Queremos aclarar porque de pronto hubo confusión cuando se estaban dando los colores. Cuando yo dije que había alguien que estaba a punto fue que me dijo el negro y el negro no estaba ahí. Le sobraba el negro. Le sobraba un color. Y alguien que me dijo todos, pero le faltaba el rojo. Por eso no. Y Sebastián nos dijo todos. Amarillo, blanco, verde. Tiene rojo en el borde del triángulo, azul y las estrellas blancas. Yo dije ya, ya me dijo que el negro no estaba. Que el negro no estaba y aún así lo volvieron a colocar. ¿Dana? ¿Se aprendió los colores de la bandera, Dana? Yo sí. ¿Usted, Dayara? No, usted lo sé que ya va a ver. Usted solamente piensa en el verde, entonces sí es hincha del verde. No, y rojo y amarillo. Amarillo, blanco y verde. Amarillo, blanco y verde. Amarillo, blanco y verde. Y luego está el triangulito acá que tiene azul, rojo y blanco. Me hubieran dejado participar para ganar un chico. Tenerlo en cuenta que tiene cinco colores. Amarillo, blanco, verde. Azul. Y rojo. Esos son. Ay, sonó como una. Listo, muchachos, nos vamos. Bueno, yo creo que para terminar, de nuevo, no salgan de sus casitas, návense muy bien las manos, utilicen el tapabocas. No les recomiendo utilizar guantes o cositas así, porque en cualquier momento reciben bacterias, bacterias y se las sigues poniendo cada rato y eso no está bien, ¿por qué? ¿Le regalas un poquito de antibacteria? Claro. Ustedes se aplicaron y a mí no me dijeron. Porque es un poquito, ¿no? Ya. ¿Listo? Y tener en cuenta las recomendaciones de bioseguridad que da la seguridad pública. Tener en cuenta que hoy empieza el toque de queda a las seis. Seis de la tarde. ¿Hay ley seca o no hay ley seca? Sí, toque de queda y ley seca hasta el martes. ¿Qué significa ley seca, Dayana? Dayana. ¿Que no podemos salir de casa? No. Dana, ¿qué significa ley seca? Ley seca significa cero alcohol, cero bebidas alcohólicas, nada de embriagarse, señores. ¿Cuándo termina, Dayana? ¿El toque de queda? El martes. ¿A qué horas? A las seis de la tarde, no. ¿Cinco de la mañana? Tres de la tarde. Dayana. ¿Cómo, Dayana? ¿Tres de la tarde? No. ¿Siete de la mañana? No. ¿Cinco de la mañana? ¿Cinco de la mañana? Ay, ya lo habían dicho. No, nadie dijo a las cinco de la mañana. ¿Dala dijo que a las seis de la tarde? A las tres de la tarde. Ah, no. Bueno, Ángela Torres, gracias por llegar a la sintonía. Arrocito con pollo y para la sala Valentina, por favor. Ay, 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 señor, arroz con pollo, ¿verdad? No, mentiras. Mi comida favorita es el arroz con pollo. ¿Sí? Sí. La suya, Dana. No sé. ¿No tiene comida favorita? ¿Usted come de todo? Sopa de aullama. No. Bien. Ay, yo no sé. ¿Sabir? ¿Su comida favorita? Pues a mí me gusta mucho la pizza. La pizza. La pizza. La pizza. Me gusta mucho la sopa de aullama. ¿Sí le gusta la sopa de aullama, Dana? Normal. Yo no la he probado porque no soy capaz. Y el arroz con pollo también es muy rico para acompañarlo en el almuerzo. ¿Dana, le gusta la arracacha? ¿La qué? Arracacha. ¿Esa mora? Esa es la remolacha. ¿Le gusta la ensalada de remolacha con zanahoria cocinada? No. Entonces, ¿no le gusta toda la comida? Yo no voy a quedar tan mal. Yo sí no como de eso. Mentira. Eso no se dice delante de los niños. Dios les bendiga. Un excelente fin de semana. El próximo sábado. El próximo sábado nos vamos a estar viendo con un tema también muy especial. También va a volver a la participación de ustedes, pero se lo estaré diciendo más adelante. No olviden el distanciamiento social para evitar que se propague el coronavirus. Y aquí les pongo más cabrón en un ratico, muchachos. Chao. 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 Unos datos de joyón, todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Antes de irnos quiero leer este mensaje que llegó por acá, muy lindo programa. Dios bendiga a esos niños lindos. Gracias por los detalles. Las cumbias virales, Mister Colombia. Todo el mundo está espantado por una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá. Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar. Para ponernos las pilas, pa' eso dice esta canción. No todo en la vida es meme, como la cumbia del avión. Lo mejor es prevenirnos unos datos de joyón. Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, 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 no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Y viene más sabor, pero comparte la rola, pa' que más raza se ponga las pilas con el coronavirus. Y viene el sabor, hoy nomás ese cumbio. Quédate en casa. ¿Sabías que la energía es primordial en hogares, empresas y hospitales? Por ello, en Isagen continuamos con nuestras labores para impulsar cada rincón del territorio colombiano. Si buscas los mejores precios, buena calidad y variedad en productos, solo ven Materiales UrtiTodo. Porque nos apasiona brindarte soluciones eficaces para cada necesidad. Industria, construcción y hogar. En Materiales UrtiTodo tenemos las mejores herramientas de trabajo. Todo el material es de construcción. Un gran departamento.